En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 y 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces se les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigían en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y le reconoció. Entonces de todos los pobrados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Bueno, pues este, este Evangelio nos habla de, de este, dos, tres situaciones, ¿verdad? Este, ellos, los apóstoles, Jesús se acuerdan que los mandó de dos en dos y les dice, este, a la, cómo deben de ir, a, ¿por qué van? ¿Se acuerdan que es, este, a, a curar a los enfermos, a liberar a las personas de los demonios, a consolarlos, a fortalecerlos, a convertirlos, predicar el, este, el Evangelio, la, la buena nueva del reino de Dios. Y, este, y les dice que tienen que ir sin nada, ¿verdad? Que, que solamente lo que lleven puestos es suficiente. Y les dice que tienen que, a, llegar a la casa y, y ahí hospedarse, ser sencillos. Y, y, y por último, si hay un rechazo, ellos, este, a, tienen que saber que va a haber esta situación y que van a ser rechazados y van a ser aceptados. Y que, al, ellos siempre van a estar a, al cuidado de la comunidad. Que la comunidad siempre los va a proteger y los va a cuidar. Que no necesitan ellos estar almacenando dinero ni traer, este, reserva porque siempre la comunidad va a ocupar de ellos. Esa es una promesa de Jesús. Hay veces, hay veces los padres y los obispos olvidan esto y empiezan a, a guardar, a atesorar cosas. Y no dependen totalmente de la providencia de Dios. Acuérdense que, que el que no depende de la providencia de Dios, poco conoce de Dios. Poco conoce de Dios. Entonces, en este evangelio, nos habla que han regresado ellos y, y le cuentan a Jesús todo lo que hicieron. Hay otro evangelio donde dicen, hombre, aventábamos los demonios. Y dice Jesús, sí, yo los veía como rayos caer del, de este, de lo alto, ¿verdad? Entonces, ellos están felices porque, porque pudieron acercarse a la, a la gente necesitada, a sanarlos, a animarlos, a hablarles del reino de Dios, del, del llamado a la conversión. Ellos vienen felices, ¿verdad? Y, y Jesús le, le escucha todo eso como, como el buen maestro, como el, el, el padre que cobija a sus alumnos, ¿verdad? El maestro que cuida de ellos, dice, bueno, todo está bien. Ahora vamos a descansar, ¿por qué? Porque es necesario que ustedes también descansen, ¿verdad? Aquí esta parte es importante, el equilibrio en la vida de, en la vida de sacerdotal, en cualquier ámbito que tú estés, es necesario que tengas descanso. Este, hay personas que nos la pasamos todo el día trabajando y no nos damos el espacio para meditar, para descansar, es necesario, dice Jesús, vengan conmigo en lugar de solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían. O sea, viven, están entrando en una dinámica del hacer, el hacer, el hacer, y, y eso no es malo, pero, ¿cómo te vas a sostener en el hacer? Al ratito vas a empezar a renegar y al ratito vas a empezar a traer estímulos que no son los que debes de traer, como, como tomar demasiado café, como tomarte un trago de vino, este, como trabajar, como tomar esas bebidas energéticas, que te ponen luego, luego activo, este, ¿por qué? Como comes mucho, este, tantas cosas que suceden cuando nosotros no sabemos descansar. Es necesario el equilibrio, el descanso para reponer la energía, para hacer oración, para relajarse, siempre, siempre vuelvo a lo mismo, en la mano todo, pero poco, porque no puede caber en la mano mucho, de todo, cabe mucho de una cosa, pero de todo, poco. Y, este, se van, ¿verdad? Ellos, sí, y se suben a una barca, y, este, en el evangelio no nos dice, pues, si hay el descanso en la barca, si duraban una o dos horas, se durmieron. Lo que nos pone otro escenario, ¿verdad? Que, este, que la gente se da cuenta que ellos se van en la barca, y, y más o menos saben la dirección en que van, y la gente empieza a ir caminando, caminando, hasta donde, hasta alcanzarlos. Desconocemos de, eh, qué sucedió, ¿verdad? Pero el punto es de que, este, la gente fue otra vez a buscarlos cuando ellos habían llegado ahí. Y, este, cuando Jesús dice el escenario, que cuando Jesús desembarcó, vio una multitud, ¿verdad? Y que, y que estaban, que estaban ahí, esperándolo, y, este, y se compadeció de ellos. Esta es la clave del ministerio de Cristo, la compasión, ante la necesidad de los demás. Ya cerramos. Viene la persona desde hace una hora y media, viene en el tráfico, angustiada, dejó de trabajar un rato. Venga hasta mañana. No tengo tiempo. Hay veces, hermano, que las cosas no son emergentes, pero es necesario que nosotros siempre, el modelo es, los horarios que tenemos, las estructuras de administración y todo, sí, todo eso está bien. Y eso no lo vamos a cambiar, porque administrar, organizar, es bueno, es sano hacer esto, ¿verdad? Pero siempre tenemos que contemplar que hay casos en las cuales tenemos que tener compasión. Imagínense nomás una persona que, que este, que quiere, que necesita que su funeral se haga en sábado, y este, pero los horarios de trabajo de, de, de la iglesia son de funerales de, no sé, de lunes a viernes, ¿verdad? Y los sábados no debemos de hacer, pero en este caso, este, la situación económica, el, tantas cosas que pueden ser, se puede enviar el cuerpo a México, y la única forma es el sábado, para que el sábado en la tarde vaya en el avión, a México, a Sudamérica, Centroamérica, yo no sé. La cosa es que la familia acongojada, viene a la parroquia y pide, pero no, es que tenemos una estructura. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la necesidad? Jesús dice que ellos, él los vio como ovejas sin pastor, o sea, totalmente desorientadas, totalmente necesitadas de un cuidado pastoral, pastoral. Entonces, el, el sacerdote, el ministro, el trabajador de la iglesia, tiene que tener esa gracia, compasión por los demás, compasión. Y es algo que tenemos que luchar, yo, este, yo reconozco mis, mis errores, que hay veces, ¿no? Los horarios, sí, no te sales de ahí, este, pero cuando tú veas un escenario de que las personas están desorientadas y necesitan cuidado, entonces, la regla se hace a un lado, lo mismo que Jesús dice, el, el, el hijo del hombre es dueño del sábado. No, yo, 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 yo no, yo soy, yo soy dueño de las nueve a las cinco, y hazle como quieras, no, no, es cierto, vuelvo a lo mismo, pero siempre va a hablar, va, va a surgir la oportunidad, porque Jesús dice que si tú amas y sirves a lo que, a lo que es tuyo, ¿cuál es el mérito que tú tienes? El mérito es cuando tú amas a lo que no es tuyo, cuando tú sirves a lo que va fuera del horario, de los, de, 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 de toda la estructura que tú tienes, eso es un mérito. ¿Por qué? Porque entonces encontramos que la compasión, compasión, ¿verdad? Y este, y dice Jesús, dice el Evangelio que se puso a enseñarles muchas cosas, enseñarles muchas cosas. Entonces, ve y dámole a nuestro Señor que todos nosotros somos servidores, servidores en la vida, en la vida de la iglesia, en la vida pública, en la vida, este, privada, este, en el servicio, en todo, en sí, nosotros, todos los que somos trabajadores somos servidores, unos, unos tenemos directo contacto con las personas, en la vida de la iglesia, qué hermoso es saber que, que nosotros podemos ser otros Cristos y llevarle a Cristo a los demás, pero un Cristo, ¿cómo? Un Cristo lleno de compasión. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!